Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias motivadora para empezar tu día a través de 79.9 FM. ¡Empezamos! Buenos días, 10 de octubre 2023, transmitiendo desde la ciudad de Kansas City, Kansas. No Arkansas, es Kansas, Estados Unidos. Yo no sé por qué usted me ubica en México. Si yo tengo toda la vida casi viviendo acá. ¿En qué parte de México estás? No sé, bebé. ¿Aquí es México? ¡Ay, no sé! Muy buenos días, espero que haya tenido un sueño reparador. Que haya soñado con lo más bello y lo más importante. Despertar con la actitud de sentirse plena y llena. Si todavía no se baña, la invito a que pase al baño. Se lave la cochimua, se ponga regia, mi vida. Porque hoy es de ponernos regias. No guapas, no bellas. Regias. ¿Y qué es ser regio? Suave. Suavecito, sin exagerar mucho. Mira un brillito, la pestañita, así. No mucho. Porque te pones mucho y opacas y humillas, ¿viste? ¡Ay, no! Hoy amanecí en posesiva. ¡Ájala! Hoy amanecí con ganas de comérmela toda, bebé. No sé, tú. Dice el arroyo tú. Porque eres bella, ocupas poco. Toda mujer es bonita. Toda. No hay fea. Hay mala arreglada. Féate fea. Y no te arreglas. No. Una pinche manita ahí. Mira, un tigrazo. No, no. No, mano de tigre. Tírate a la de león, hijo de su pinche madre. ¿Viste? Pero, ¡ay, no! ¡Ay, no! Toda mujer es bonita. Hay que producirse tantito. La pobreza no tiene nada que ver, Clara. Porque mis abuelas, con betabel, se pintaban los labios y las chapas. Y el betabel es un vegetal. Así que, por afor. Es que, en serio. ¡Ay, no! No es que yo necesito unos de la MAC. O comprar los maquillajes de la Yesimo A. ¡Ja! ¡Yesimo A! ¡Ay, no! ¡Saludos a la Yeri! No es la marca. Es como te lo pongas, hermana. Porque yo te usaba hasta de la tienda del dólar, ¿verdad? Y no importa. Si, ya sabes, se te va a correr. ¡Está bueno! Retoque. Tocallita limpiadita y retoque. ¿Viste, querida? La actitud es la que cuenta en esta vida. Las ganas que tengas de sentirte bien, de estar bien. Lo demás no importa, hermana. Perjumito de la Seven Alad, o de la que tú quieras. No hay pedo. Pero siempre hay que oler rico. No importa la fragancia. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces huele bien culero, hermana. Acuérdense, la humildad no está peleada con la limpieza. Nunca. ¡Ay, qué bien chingas con el baño! Mira, nomás talla la vida tantito y ¡ah, su puta madre! Verás de lo que te hablo. Yo no sé por qué tienen esas costumbres de... ¡Yo me bañé anoche! ¿Es en serio? ¡No! De la noche a la mañana, ahí huele feo. Si al hombre se le engoma el pájaro. ¡Ay, no se le engoma el pájaro! Viste, Rosy de Jesús. Disculpe, ¿qué son los stickers? Los emojis grandotes. Esos son los que no debes de poner, porque te suspendo 15 minutos. Lo vuelves a hacer después de los 15 minutos, te suspendo para siempre. Así no. ¡Ay, hermanas! El 16 en Las Vegas. 16, 17, 18, 19. El último día, porque estoy volando para... Phoenix, Arizona. ¡Andé! ¡Ay, Dios! Si bien empieza el tour, es en serio. Así que ya saben, las que están ordenando productos, tienen unos poquitos días. Si no tienen que esperarse a que regrese... A ver, yo regreso, hermanas. ¡Eh! ¡Ay, güeros! Si yo regreso el 24. El 24 estoy aquí. Y el 26 me voy a Ontario, California, para un evento de la Fundación de Unidos por la Música, que es el Día de Muertos. Y ya no regreso hasta noviembre primero. ¿Viste, querida? Voy a pasar Halloween. Voy a jalar Halloween a Ontario, California. ¡Ontario, California, hermanas! No, Ontario, Canadá. También para las personas que van a ir a consultar a Ontario, ya saben, la cita les cuesta 525. ¿Sí o no? ¡Ay, ya no sé, hermanas! Pues que yo no soy la que pone los precios. Es mi equipo. ¡Eso! ¡Eso que acaba de hacer este idiota! Es lo que no deben de hacer. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! Este, déjame checar con mi equipo. ¡Ay, mi equipo! Tres personas, güey. Bueno. Sí, tres personas. Mi equipo Hours. Este, sí. Son 575, perdón. 575 el Money Order. Puedes comprar un Money Order de 575. Lo haces pagado a Yerbería Jade. Listo. Gracias, Adrián. 575 lo haces pagado a Yerbería Jade. El casé. Le tomas una foto. Mandas esa foto del Money Order al WhatsApp 913-371-5917. O sea, el número de la tienda, güey. Este está hasta en Google. Buscas Yerbería Jade. Ahí te sale el número. Y de esa manera, mi cielo, cuando ya mandas ese WhatsApp, se te confirma tu cita. Es todo. Guarda ese Money Order porque el día de la consulta lo tienes que entregar y es todo. Así de sencillito. ¿Por qué tan caro? No es caro. Recuerda que yo estoy viajando de aquí a tu ciudad. Tú no estás viniendo a la mía. Yo estoy viajando a la tuya. Esa es la diferencia. Y eso es en el Centro de Unidos por la Música, en el 1155 Sur, Miliken Avenue Suite G, en Ontario, California. La consulta va a ser el día 29 y el día 30. Son dos días de consulta. Dos días, nada más, que viene siendo el 29 y el 30. ¡Andeno! Y andas despierta, Frida, Sofía. Ay, ¿cuál es bien y tenía cerrado el pleno? ¿Tres o para tres meses? Ah, tres botecitos. Oh. Three hundred. Ay, Dios. Que ya estoy muy guapo. ¿A poco? Simplemente estás llenita de amor, bebé. Ay, Jesús. Y es que ya es llenito. Es que ya salgo tarde. Sí. Pues es que mejor a veces es así por meses. Y yo dije... Y más ahorita que ando de protestante, hermana. Sí. ¿Trescientos, ¿eh? Sí, señorita. Y dije, deja ver si me abre. Oh, bis. No, ahorita, para que salgas, tengo que abrirte este Lola que sigue. Oh, y como voy a trabajar. Ajá. Buen día. Y voy a ver si me abro porque ya salgo hasta como a las seis. No, tranquila. Gracias. Que tengas buen día, mamacita. Andes, no. Gracias. Ahí está, Lupe. No, tengo más. Dale. Estoy más laqueada que la prisión, hermana. No, hombre, sea de Dios. Que caigan estos y otros dos. Ojalá. Este. Estos serán solo los lugares que irás. Sí. En este caso es Ontario, California. Es donde estoy consultando. En Las Vegas, no, mi amor. A Las Vegas voy a la Junta de Promotores a hacer PR. Que se le dice relaciones públicas. Son tres días de relaciones públicas ahí. Hablar con empresarios y cosas así. Para agendar el 2024. Y de ahí me voy a Phoenix al Gay Pride. Eso es. Este. Pero nada. Viste. Bueno. Ya se hizo la controversia. Hijas de su madre. Es en serio, güey. También te recuerdo que el 28 de octubre estoy en Haven City Market. Esto en racho cucamonga. Ay, cucamonga. Ay, en California, hermanas, también. Ándenos. Dice Doña Reina Figueroa. Mi hijo está desaparecido. Se lo encontramos. Mande el money order. Y a ver dónde lo hallamos. Ey. Vea. Pues ya que una tiene que facturar, hermanas. Señoras. A Ontario no llevo productos. Así que dejen de preguntar. No llevo nada de productos. Porque no va Emily conmigo. Que es la que me ayuda con los productos. No llevo productos a Ontario. Dejen de preguntar. Mis productos se compran en JessicaEnVivo.com. Ahí está toda la línea. Recuerda que si te haces miembro VIP. De repente puedo sorprenderte, hermana, y darte una llamada y decir. Hola, bebé. Tienes una duda que te pueda contestar. Nunca sabes. Señoras, dejen de estar preguntando de otras ciudades. Lo que les dije, eso es. ¿Qué cuándo para acá? ¿Qué cuándo? No sé. Porque todavía no hay. Cuando haiga, le digo. Ay, Jesús. Dice, ya llegué, familia. Saludos desde Guatemala City. Susani Bolina. Hermana. Dice, porque a mí sí dice. Dice, caes mal. Eres muy potente. Moni Rangel. Está bien, mi amor. Nada más te recuerdo que tú llegaste aquí. ¿Verdad? Así. Y ya. Y la queso. ¿Quién te dijo, mi Ciela, que yo era el Cacelcer para caerte bien? Tú dime. ¿En qué parte de toda mi página? Jessica es el Cacelcer que te va a caer bien. ¿A poco? Hermanas, yo la ñonga por delante. Lo siento mucho no decepcionarte con esto. Pero soy hija de la verija, amante de la riata, pecadora de la ñonga. ¿Viste? Fiel seguidora de la vergaures. Entonces, cada quien con sus creencias y sus gustos. ¿Eh? Sí. No me juzgues. No me juzgues. ¿Qué quieren? Que les diga que soy santa, casta y pura. Y al rato ando de zorra y por todos los portales de internet buscando macho. Después sale una foto mía donde me está atravesando un hombre en un bote de la basura. Eso es más feo. Antes, al contrario. Ay, es que esa mujer es muy descarada. Sale con puros jovencitos. Así es mi hermana. Y ya, no te queda más que decir. Ya se los he dicho. Cuando les digan, la Jessica me robó, me echó mentiras. Defiéndanme a capa y espada. Pero cuando les digan, la Jessica es bien puta. Solo digan, no daré declaraciones de mi hermana. Dice... Ay, ¿dónde está? Erika Lozano. Jessica, buenos días. Bendiciones. Jessy, ¿cómo puedo hacer para comunicarme contigo? Pues mira, man, hay varios métodos. Puede ser la Ouija. Puede ser una sesión espiritual. Este, puede ser a través de, no sé, mensajes telepáticos. O te puedes venir a la era moderna. Donde para comunicarte conmigo, totalmente en privado, tienes que pagar una consulta por teléfono que te cuesta 325 dólares. Y que vas a la página jessyquenvivo.com y ahí haces tu bonita contribución de pago. Gracias. Y claro, la comunicación sería por teléfono. Bien, saludos a la Méndez. Está en Argentina. Creo que hoy o mañana está en el programa de intrusos. Argentinos, apapachen a mi hermana. Ahí anda la Méndez. Qué horror. Hermanas, cuando le truena a uno una uña, siempre tiene que tener a la mano un pegamento porque está cabrón. De modo que le hable ahorita a la Lupe. Ay, Lupe, se me despegó la uña. Hija de su madre. Le dije, Lupe, ¿cuándo te veo? Me mandó hasta la semana. O sea, de la semana pasada. Te veo el viernes, pero de esta, no de la pasada. Dije, ay, hija de la verija Prieta. Pero pues ya que me toca soportar. Y mira, a resolver. Hay que resolver, no hay que quejarse. Viste, querida. Le aprietas, le soplas. Y soporta. Qué gacha, dice Llamero. Es nuestro día de brujas, hermanas. Y es decir, ¿dónde está el café? ¿Dónde va a estar? En la taza, güey. Así. Ay, Dios. Dice, ay, gracias, Elizabeth. Five hundred stars. ¿Ya? Ya agarré cinco dólares para el café, hermana. ¿Y ustedes? Con sus pobrezas. Ay, no. No estén mandando textos. Me urge hablar contigo. Hola, Jessica. Buenos días. ¿Será que encuentra el amor pronto? Ay, hija de tu pinche madre. Encuentra el baño. Lo que debes de encontrar. Y después de bañarte, no busques el amor. Busca a Cristo, hija de la chinita. Usa el Tinder, mi amor. Amor, yo no tengo nada que hablar de Israel. Ya está hablando mucha gente. Yo hablo de lo que nadie habla, mi cielo. Y es de ser feliz. No se te olvide que yo no soy más de lo mismo. Fíjate lo que dice este mensaje. Clara Almaraz. Y mil gracias que no hables, porque mi hija está en el army. Y en estos momentos me distraes la mente. Gracias. ¿Viste, mi cielo? Te digo. Yo soy muy diferente. No soy más de lo mismo. Ulises, gracias, mi amor. Yo también te quiero, hermano. Hermanas, ayer recibí un correo electrónico de una productora. Donde me invitan a un reality, pero yo irme a pelear con mujeres, no. Es un reality donde son puras mujeres. Y yo no soy mujer. Y ahí es de agarrarse a madrazos, tirarse copas en cara. Y no. Yo lo último que haría sería eso. Uy, jamás, hermana. Recuerden que de aquí, terminando este en vivo, me voy a TikTok. Y te lo digo con canciones. Todos mis consejos a través de las canciones, mi cielo. Y esto es terminando la hora del Facebook. Y soporta. Dice, no necesitas competir con nadie. No es competir, amor. Pero esas cosas de andarse peleando ahí, no. No, no, no. Ese no es mi look. ¿Por qué eres que a veces no entro tanto al TikTok? Porque es puro pleito, hermana. Puro, puro pleito. Mejor besenme abajo. Dice, Chabelita. ¿Dónde está, Chabela? Ay, Chabela, te me juites. Alcancé a la de Chabela. Isabel Mupés. Hola, Jessy. Saludos desde Colombia. Un abrazo también para ti, hermana. Ya métete a bañarse. ¿Por qué no? Saludos a los de Kansas. Barrio de Huaynda. ¿Dónde están las malandras? Ay, cabrón. No hay mejor mañana empezada con un negro con leche y un buen cigarra. Y la que eso, ¿verdad, Olgornela? Y esta canción es de mi hermana Rubiana. Ya saben, en todas las plataformas. Ay, digitales. Youtube, Spoti, Iputopi, Trupoti. Y a tu Saboti, ¿viste? Dice Morena Vásquez. ¿Cuál es tu TikTok? Pues es el mío. Chita, niña. Ande, no. Ay, no. Les digo. Es en serio. Ay, señoras. ¿Qué quieren? ¿Que les echen mentiras? No puedo. Tesoros callejeros. Eso, mamona. Hermana West. Te ves aparte. ¿Eh? Te ves bella. Y aparte más delgada. Oye, yo no sé por qué caigo gorda. Ja, ja, ja. Ay, no. Dice, saludos hermosillos. Sonora la Lupe García. Alma Rosa cruza costra. Salud. Ay, Dios. Gracias, mi cielo. Ahora sí. Y la queso. Gracias, mi vida. Llegó el McDonald's. Así no. Ay, hermanas. Tan temprano ya andamos. Dale, mi cielo. Gracias, ¿viste? Ay, Jesús. Aquí en Cuernavaca hay mucha variedad de colores modelos llevando. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Qué? Aquí en Cuernavaca hay muchas variedad de colores modelos llevando. He querido uno, pero no me he atrevido a pedirlo porque aquí son muy groseros. No sé. Está chido tu comentario, pero no sé de qué te refieres. Ay. Oigan, entró el frío antes, ¿verdad? Oye, hasta uno viejo. ¿Quién sabe? Ay, Maccafé. A ver si al ratito me traen una Macbic. Es en serio. Ay, no.